Esta pelea está pactada a seis rounds en la categoría semi-pesado, 175 libras. En la esquina azul, viene desde Esmeraldas, se hace llamar el Destructor, con dos victorias, un empate, tres derrotas, Antonio el Destructor, ¡Ocles! 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 El Destructor ecuatoriano que debutó el 2005 en Holanda, lo llaman la Dinamita, por su contextura física, con un récord profesional de diez peleas, siete victorias, cero empates, tres derrotas. ¡Mariola Dinamita, Mina! ¡G değil! ¡Oh no! ¡No! ¡Noo! ¡Oh no! ¡Areis! ¡En serio! ¡No! ¡Ay! ¡Y o dos segundos! ¡Es ser satisfies! ¡Andros Sellers! ¡Es Sophia! Aquí estamos Es el primer round En la categoría Semi-pesado Señoras y señores Mario Dinamita Mina Con el destructor Antonio Ocles Los dos Son de color serio Acá me dice Jaime Winnipe Color de teléfono antiguo Van al centro del ring El tercero de abordo Es el experimentado César Sábana Domínguez Con guantes rojos La experiencia y la juventud La experiencia de Mario Mina Dinamita quiere abrirse campo En el mundo del boxeo Mario Dinamita Mina Y Antonio Ocles Se golpearon las cabezas Y se lastimó Mario Mina Qué lástima Señoras y señores Tiene que ser revisado Por el Tigre Castillo Ahí se entrecruzaron Las cabezas En una acción En una acción No hubo No hubo Malintención Por parte de Antonio Fue fortuito Fue fortuito Amigos No puede seguir Mario Mina No puede seguir Mario Mina Pero aquí Viene la comprensión Del público Cuando estaba haciendo Una pelea muy inteligente Bueno Se reanuda la pelea Señoras y señores Y vuelven los dos boxeadores Ojalá que Vayan inconvenientes En la cortadura De Mario Mina Estaban haciendo Una pelea muy inteligente En el primer asalto Los dos boxeadores En el centro del ring Una izquierda Que alarga Mario Mina Metiendo a la derecha El gancho izquierdo Ahora por parte de Antonio Ocles Mina Con más experiencia Le persigue La guardia Viene en alto Vino con muchas ganas Mario Mina Ya viene También a darnos Su opinión Jaime Guiripe Cabrera Una ex figura De nuestro boxeo Cuando los dos Pugilistas Están en el Centro del ring La iniciativa Que la toma Mario Mina Ataca Mina Se defiende Ocles Dispara el swing De izquierda Mete el gancho De izquierda Abraza Abraza Mario Mina Salen los dos boxeadores Se mueven En el centro del ring Un poquito más alto Mario Mina En la división De las 175 Libra Categoría Semi-pesado Es el baut Número 5 De la noche Dispara una derecha Ocles Que quiere trabajar En la ceja Que está cortada De Mario Mina El gancho Derecho Ahora por parte De Mario Mina Mina Alarga a la izquierda Ocles Bailotea Baja la guardia A ver si tiene El arresto físico Necesario Ocles Como para poder Ocles Ocles Más lento En el accionar Se mueve Dinamita Mina Suenan las tablillas En cualquier momento El tañido De la campana Los sorprende Con la finalización Del asalto Y termina Justamente El ron Señoras y señores Interventa de ropa Y accesorios Para los deportes Que más te gustan De las mejores marcas Cabo Sports Center El deportista Que hay en ti Vamos señoras y señores Al segundo round Este es el segundo asalto De la pelea Entre Antonio Ocles Y Mario Dinamita Mina Que pena Lo que le ocurrió El accidente Aquel Cuando fortitamente Se cortó Una ceja Con un cabezazo Sin querer Queriendo Como diría Un cómico mexicano Vuelven al centro Del ring Swindis Quiero la hora Por Ocles La derecha Arriba La cabeza De Mina Disparada Por Antonio Ocles En el centro Del ring Bailotea Mina Eso si La experiencia Me imagino Que va a ser Prevalecer Mario Mina Boxeando Ante el fortísimo El destructor Antonio Ocles Que lentamente Va midiendo Sus posibilidades Quiere ingresar En la guardia cerrada De Mario Mina A Ocles Le conviene La pelada cortita Mientras que a Mina Lo que Le conviene Es boxearle Porque técnicamente Sobre el primer Minuto de acción Les decimos Amigos Que tiene Grandes condiciones Del experimentado Mario Mina Que pega Que pega ahora Con la derecha El gancho Izquierda Por Mina La situación La situación Se le va a complicar Porque tiene cortada La ceja Pero aquí La valentía De Mina Se hace presente Sin embargo Tendrá que capear El temporal Allí sí Sacar Todos sus argumentos Boxísticos Hacer Si se quiere Prevalecer La experiencia Que posee Arriba De los encordados En su largo Trajinar Por los tinglados Del país Y del mundo Si quiere salir Avante En este compromiso Combate Pactado A seis Seis rounds Estamos en el segundo El gancho De izquierda Por parte de Mario Mina Dos minutos Cinco segundos De acción En el centro Del cuadrilátero Se mueve Antonio Ocles Ataca Mina Aquí Mina Mete abajo Se deslució Un poquito El pleito Con la cortadura De Mario Mina Ocles es muy valiente Metía un swing De izquierda Asimila Mario Mina No trabaja En la parte Afectada Ocles Ahora sí Con esto Sin embargo Con un buen Sigue izquierda Pero como les decíamos La parte física Va a jugar Un papel fundamental En el desarrollo Del combate A ver si le alcanza A ver si Tiene gasolina Para llegar A su objetivo A su destino Si quiere ganar Por KO Es muy difícil Pero no imposible Pero si quiere llegar Al límite del pleito A ver si le alcanza Si tiene el combustible Necesario Se mete Ocles Juventud Y experiencia En este combate Van al cruce De envíos En las hogas Mario Mina Allí boxeando A distancia Como le conviene Cuando suena La campana Y termina El asalto Próximamente En Quito Las mañanitas La mega producción De Gama TV Una mesa llena De diversión Con los mejores Condimentos De cocina Entretenimiento Información de farándula Y mucho más Vamos entonces Señoras y señores Ahora Al tercer round De la pelea Entre Mario Mina De celeste y blanco Con los colores Del Guayas Saludamos A los amigos Del Guayas Que están esta noche También acá En el hotel Quito La gente del Guayas Y la gente De todos los rincones Del país Leonardo Quispe Un saludo cordial Escucha la sección De Gonagón Hincha muerte Del boxeo También Está en el centro Del ring Mario Dinamita Mina Con Antonio Ocles Lento al accionar Bueno Ustedes no podrán No esperarán Mayores movimientos De los boxeadores Aun cuando Mina A momentos Trata de imponer Condiciones De mejor boxeo De mejor estilo De esgrimir Boxísticamente A sus condiciones Mostrándole Las condiciones Mejor dicho A su rival Dispara el jab De izquierda Conecta Con la derecha Cortita Mina Reaccionaba también Ocles Van a la pelé En el infighting Mina Ya vea Con la izquierda Recibe también Un jab de izquierda De Antonio Ocles Hasta el momento En nuestra papeleta Vemos señoras y señores En el asalto anterior Sacó algo de ventaja Antonio Ocles Sin embargo Mario Mina Ahora Reaccionando Controlando La situación La situación Jab de izquierda De Mina Sangra Por las fosas Nasales Ahora el boxeador Antonio Ocles Del de rojo Rojo y blanco Centro del ring Los dos Se conectaron Con el jab de izquierda El jab de izquierda Otro jab de izquierda Debería insistir Llaveando Mario Mina Boxeando a distancia Técnicamente Muestra mejores lechuras Mario Mina Entra ahora Antonio Ocles Es una peladurísima Señoras y señores Ahora hay un golpe En la nuca El reclama Antonio Ocles Le llama la atención Pero apuradamente El árbitro César Domínguez Cuando viene Mario Mina Mario Mina Cae en el clinch Se separa Reaccionando Los dos están agotados En este asalto Tendrán Que sacar Fuerzas De flaqueza Señoras y señores En el centro del ring Mario Mina Y Antonio Ocles Lento al accionar Aquí Menos mal Que el ring Está bien asegurado Miren cuántas libras Hay arriba Del encordado Cualquier cantidad De kilos Sin sumar Los pocos Del árbitro Pero en todo caso Eso también suma Allí está metiendo A la derecha Antonio Ocles Abajo Pega Ocles Ya de izquierda Ahora por Mina Otra izquierda de Mina El un dos de Mina Mina trabaja Ocles no ha castigado Izquierda por Mina Ganándole el asalto Mario Mina Entra Antonio Ocles Ya sonaron las tablillas Va a sonar la campana Va a terminar la vuelta Suena la campana Justamente Y termina el asalto Señoras y señores De producción y dirección Un producto que va a captar La atención De los televidentes Por sus historias Y mensajes Cada milagro Nos identificará Con la virgencita De una parte De cada región De nuestro país Muy pronto Por Gama TV Lo insólito Este es el round Número cuatro Cuarto round Señoras y señores Allí está Mario Mina Con el destructor Antonio Ocles Van al centro del ring Saludamos a todos los amigos Que siguen llegando Bueno ya está lleno el escenario Pero en todo caso La gente que está de pie Tras las sillas Del ringside Un saludo muy cordial Y la bienvenida Acá Al hotel Quito Señoras y señores Un jab de izquierda Ahora por parte De Mario Mina La derecha Engancha por Mina La brasa Ocles La izquierda Que le conectaba Cuando querían salir Del infighting Querían salir Los dos boxeadores Al centro del encordado Tenemos un minuto De acción La derecha Por parte de Mario Mina Jab de izquierda Por Mina Los guantes Arriba de Antonio Ocles Lento el accionar Los golpes Deben doler Una barbaridad En esta categoría 175 libras Para cada uno De los peleadores Allí está ingresando Mario Mina Pega abajo Trabaja de buena manera Mario Mina Recuperando posiciones Hasta el momento Dinamita En este asalto Y ya no sangra Ojo Allí Le atendieron De buena forma En el rincón Rojo Donde está Vigilante Permanentemente El doctor Víctor Ignacio Vinuesa El galeno De la comisión Que antes fue Una gran figura Del boxeo Está trabajando Esta noche Los galenos Se merecen Un reconocimiento Especial Por amor Al arte Del boxeo Allí está metiendo A la izquierda Mario Dinamita Mina El 1-2 de Mina Castigando el rostro Ocles No ha podido Descifrar La defensiva De Mario Mina La guardia arriba De Mina Entra Ocles Y a los golpes De Ocles Aparentemente Da la impresión Que no No llegan Con mucha potencia Y el que está Haciendo prevalecer Su mejor boxeo Es Mario Mina Boxeando a distancia Ahora Casi se sale Del cuadrilátero Cuando arremetía Antonio Ocles Está agotado Ocles Debería aprovechar Mina Sangra Ocles Por las fosas nasales Una derecha Por Mina Una derecha tremenda De Mario Mina Allí la dinamita Que hace estallar Y va Mario Mina Aprovechando Que le castigó A Ocles La gente quiere verle Ganar por KO A Mario Mina En esta pelea Que tuvo un trámite Irregular En los primeros compases Pero ahora va Mario Mina Pega con la derecha Y termina Ganando el asalto Cuando sonaban Las tablillas Se confundieron Y ahora Mina Insiste Insiste Mina Tira a la derecha A la izquierda Y tambaleante Se va Ocles Mientras que Mina Recuperado Señoras y señores Va a buscar el banquillo En el rincón rojo Grace Carrillo Y la reportera del drama María Sol Galarza Muy pronto Por Gama TV The Ring Solo los grandes Entrenan en The Ring Entrenan como profesional Van Van Entramos señoras y señores En el quinto round Y hasta el momento Saca ventaja Mario Dinamita Mina En nuestra papeleta De la sección De Guanagón Mario Mina Y ahora Agotado Ocles Está agotado Ocles Se resbalaba Entra Mario Mina Boxeando De buena manera Esta noche El porteño Ya de izquierda Ahora por parte de Mina Sin embargo Ocles es muy valiente Mereza el reconocimiento Por la valentía Que pone arriba Pone de manifiesto Arriba del encordado No quiere dejarse Ganar la partida Mina Pega abajo Castiga con la izquierda Arriba Vuelve a conectar Con el gancho de derecha Al plexo del pugilista Antonio Ocles Les abre ahora César Sábana Dominguez Ya de izquierda por Mina Otra izquierda por Mina La derecha de Mina El 1-2 de Mina Castiga Camina Si Mina se decide Un poquito más Yo creo que esta pelea No llega al límite Ha sido muy valiente Dio Mucha tregua El boxeador Porteño Pero ahora Está golpeando Castigando Es que se sintió Luego de la cortadura Se sintió disminuido Y allí como que Dejó pasar Segundos importantes Pero se ha recuperado Y ahora Es el que domina La situación Ante un Ocles Que se muestra agotado Pero Mario Mina Maneja bien la izquierda Mete el gancho de izquierda Otro jab de izquierda De Mina Sin embargo La derecha Que sale a la cabeza De Mario Dinamita Mina por parte de Ocles Jab de izquierda de Mina El swing de izquierda Por Mina Bloquea a Ocles Lento A momentos cancino El accionar De Antonio Ocles Mina Le mide Le calza La gente grita En el rincón En el rincón de Mina Desesperadamente Le pueden aturdir Le pueden aturdir Hasta el Tigre Castillo Trabajando Permanentemente Incentivando Mete la derecha Mario Mina Otra derecha Por el MM Mario Mina Izquierda de Mina Mina le está ganando La pelea Mina le está ganando La pelea Ocles tendrá que echar El resto Está agotado Ahora recibe castigo Sigue sangrando Por las fosas nasales Izquierda Que alarga Mina Gancho de izquierda De Mina abajo Al tanque de Antonio Ocles Ocles sin embargo Busca la pelea corta Es valiente Atrevido Se va a cruzar golpes Pero Mina está Más entero Ahora en este asalto La tablilla Le sorprende A momentos Les confunde A los peleadores Que creen Que termina El asalto Mina ataca Se defiende Ocles Cuando suena La campana Y termina El asalto Señoras y señores Síguenos en redes BlueMine.net Bueno vamos al último round Es el sexto round De la pelea Sí es el sexto round De la pelea Que ha pasado Rapidito Vamos al último asalto Señoras y señores Mario Mina Sacando ventaja Tendrá que asegurar En este round La derecha por Mina Le castiga fuertemente Busca ganar por Kao Le persigue Sigue Mina Castigando La izquierda Derecha Tremenda Por parte de Mina Salió a descargar Hacer explotar La dinamita Pero ahora Ahora se equivoca Mina Cuando salían Salían del clinch Le castigaba Mario Mina Bueno pero fue cuando En un cruce Igual cuando salían Y por poco Sí Y por poco Termina en el enlonado Con Ocles Ahora sí Mina Cometió ese desafuero Pide disculpas Mina Ocles Está agotado Está agotado Ocles Les había dicho Desde el comienzo Prácticamente Señoras y señores Ojalá que tenga El suficiente combustible Como para resistir Todo el combate Los seis rounds Que hasta el momento Cinco y medio Podríamos decir Cinco y pico Está durando el combate Porque puede terminar En cualquier momento Si se decide Mario Mina Ya va un minuto De acción En la última vuelta De la pelea Van al centro Del ring Ocles De todas maneras Si algo hay que destacar Es la valentía De Ocles Y ahora se agazapa Ocles Y Mina le castiga Pero cuando bajaba Demasiado la cabeza Ojalá que no haya Mayores inconvenientes De lo que resta Del pleito La brasa Ocles Señal Súper inequívoca De que está agotado Pero resiste Valientemente Entra ahora Mario Mina Para golpear Allí está Mina Disparando a la izquierda Tira a la derecha Otro gancho a la derecha Por parte de Mario Mina Quiere ganar por Kao No da más Ocles No da más Ocles Le dio la espalda Le dio la espalda Ocles No, dice que solamente No se podía parar bien Para mí Que ya le dio la espalda Allí en ese momento El árbitro Tenía que actuar Mina muy superior Ocles No da más Pero resiste Valientemente Se va adelante Le castiga a Mina Tira a la izquierda Luego a la derecha Cuidando Un golpe sorpresivo De Ocles Mina con la izquierda El 1-2 Vienen los golpes Una descarga En un rincón neutral Ocles valientemente Reclama también El boxeador Esmeraldeño Ahora entra Mario Mina Cuando lo golpea Castigando con la izquierda Otra derecha Por parte de Mina En el intercambio En el intercambio de castigo Sonaron las tablillas Teñe Esperemos a ver Que es lo que dicen Los jueces En todo caso Señoras y señores En el intercambio de este combate El ganador Con decisión El negociador En la esquina roja Fuerte los aplausos No hay nada fácil Dentro de un ring Trabajé fuerte Esperando que lo creé De lo mejor Y así fue Al principio me atorvió Cuando chocamos Me dio con la cabeza Pensé Cuando en un momento El doctor dijo Va a parar la pelea Yo dije no No puede ser ahora Simplemente fue un cabezazo No me está noqueando Y me dio la oportunidad De seguir Pues eché para adelante Dándole gracias a Dios Que Por tercera vez Voy a ser Soy papá Mi hijita Nació hace dos días Le mando un saludo Y la dedicación De esta victoria Es para mi hija Marcia y Adela Para mis hijos Que amo a mi familia Y que voy a seguir Lo mejor de mi Por dar un campeonato mundial A mi padre Y como tanto Nos soñamos mucho Es ecuatoriano Amén ¿Cuál es su sueño Mario? Usted dice que no ha cumplido Todavía su sueño ¿Cuál es su sueño? Yo quiero pelear un título mundial Y así sumarme Los grandes campeones del mundo Estoy contento Que hoy les haya preparado fuerte Porque Esto me hace saber Que hay que trabajar más duro Porque Para pelear con un gran campeón Hay que estar En verdaderas condiciones Y tener todas las almas adecuadas Para ganar ahí arriba Y algo que lo respeto mucho Pues Se enfrentó ante mí Sabiendo todas las cosas Que él decía Lo peligroso que podía hacer Yo dentro del ring Lo respeto Fue un balón de verdad Y Esto me da ganas Para seguir continuando Porque veo que Hay calidad aquí en mi país Y que tengo que trabajar fuerte Mario 11 peleas Y 8 ganadas ¿Qué palabras le das Al público en general? Agradece A la empresa Promebox Que te dio esta oportunidad Tan grande Es verdad Yo primeramente Le doy gracias a Jehová A Dios Porque soy un hombre creyente En el poder del Espíritu Santo Le agradezco a Promebox Pues de casi dos años Y medio de para Me volvieron a dar la oportunidad Me contactaron a través De mi gran amigo Luis el Tigre de Castillo Mi amigo En Sparrow & Partner A través de él Conseguí una oportunidad Con Promebox Y le agradezco mucho A Diego Rueda A Don Gonzalo Pues me animaron a seguir Y dentro del ring A pesar que Que estaba sangrando Me apoyaron Eso me hace sentir bien Me da esperanza Y creo que tengo que seguir luchando Creo que puedo dar más A mis 32 años Y no dejo de agradecerle a Jehová A Dios por su misericordia Mario ¿No fue demasiado riesgo Pelear con la CKC? Prefería Yo sé que era riesgoso Tenía temor A que yo que iba A volver a repetir Un cabezazo Mira un golpe demasiado fuerte Que me podía desprender La retina Pero El orgullo Y la gana de dedicarle Esta pelea A mi hija Resignacida Y la gana de seguir atrás De mis sueños Fue la que me motivó A través del dolor Y el cansancio De seguir Porque No puedo decir La verdad Que me olía hasta el alma Pero No podía parar Porque el orgullo Y las ganas De ganar Más importante Para mí Mario ¿A qué se viene? ¿Un título sudamericano? Esto hay que conversarlo Seriamente Sentarlo con calma Y conversarlo Con Prome Boxer Ya que ellos tienen Grandes proyectos Para el boxeo ecuatoriano Entonces Voy a dejar que ellos Lleguen mi carrera A los niveles Que yo quiero No voy a dejar que yo Amor Scrum over Y... No voy a encontrar